Vengo a contaros una buena noticia, no abre telediarios aún y es que está creciendo de una manera exponencial de abajo arriba y por todo el mundo otra manera de hacer economía. No se trata de una idea peregrina ni de propuestas endebles ni de una moda pasajera, sino que es toda una fuerza cultural y económica que está recuperando y reinventando la manera de producir y de consumir y que está surgiendo por todos los rincones del planeta. Ojalá os quedéis con la idea de que tenéis aquí vuestro espacio para ser coprotagonistas del necesario cambio de modelo económico. Hola, bienvenidos, muchas gracias por venir. Soy Cote Romero, activista del ámbito energético y profesional de este sector desde una organización de la economía social y solidaria. Y hablando de energía, ¿habéis sentido un respingo a ver la última factura de la luz? Nos han crujido pero bien, ¿verdad? Cuando buceamos en el proceloso sistema energético se descubre que esta manera de satisfacer nuestra necesidad de energía permite que grandes compañías tengan tanto poder que controlan la política energética, que tengan tanto poder que ostentan una situación de dominio en los mercados y esto facilita que tengan ingentes beneficios. Y fijaos, con ingentes beneficios y gestionando un bien básico para la vida de las personas, la energía no les tiembla la mano al cortar el suministro a una familia, a una persona en situación vulnerable. Y a más a más, como dicen los catalanes, en un gravísimo contexto de cambio climático y de deterioro ambiental, se permiten el lujo de seguir produciendo energía con unas tecnologías obsoletas, sucias y peligrosas, cuando ya hay alternativas más sensatas y más baratas. Todo ello para seguir exprimiendo beneficios extras que surgen de amortizar las infraestructuras que ya tienen en tecnologías fósiles o en tecnología nuclear. ¿Qué de cosas hemos visto con tan solo analizar la factura de la luz? Hemos visto que esta manera de hacer economía afecta a la calidad de la democracia, afecta a la calidad de vida de las personas y afecta a nuestra casa común, a la naturaleza. Ay, yo tengo que respirar profundo y armarme de paciencia, no sé vosotros, no sé vosotras, cuando tengo un problemita, sí, es un problemita pequeño, pero es mi problemita y me está fastidiando y tengo que llamar para solucionarlo al servicio de atención al cliente de mi compañía telefónica. ¿Os suena? Pues la verdad, yo la verdad es que pienso que no se trata de un servicio de atención al cliente, es un experimento social para calibrar el nivel de paciencia de un ser humano. Si de estar minutos navegando entre menús y submenús, contestar automático que se empeña en no darte la opción que va a solucionar tu problemita, cuelgas a los dos minutos, resulta que tu problemita no era tan importante y que tu nivel de paciencia es bastante justito. Si en cambio llegas a los cinco minutos, podemos decir que ya tienes unas considerables tragaderas. Y ay, si eres estoico y aguantas hasta los diez minutos, podemos decir que tu nivel de paciencia es un nivel de paciencia tipo Gandhi, pero cuidado, la verdad que nos arriesgamos a que un ser humano pacífico y bondadoso, tras esta tortura de contestador automático, se convierta en una verdadera arma de destrucción masiva. Es una coña, ¿verdad? Pero no nos suena tan lejos. La realidad es que esta manera de hacer economía permite que grandes compañías de este sector o de cualquier otro sector económico que son tan buenas y tan hábiles para captar clientes, una vez que son cautivos, ya no son tan buenas en solucionarle sus problemas. Y ahora pongámonos más serios, ¿os acordáis hace pocos años cuando se derrumbó el techo de una fábrica textil de Bangladesh? Murieron muchas personas, pues este hecho destapó que grandes compañías españolas, occidentales, se sustentan en un sistema de contratación de ignominia. Unas condiciones laborales e infrahumanas de semiesclavitud están operando detrás de una camiseta de nueve euros. Y suma y sigue, podríamos analizar todos los sectores. Alimentación, fijaos, alimentos pobres en nutrientes y ricos en aditivos tóxicos. Un sistema alimentario de monocultivo que ha despreciado y desprecia saberes milenarios de todas las culturas. Un sistema alimentario delirante que coloca en circulación miles de toneladas de productos a dar vueltas por el globo terráqueo con su impacto en la naturaleza. Un sistema alimentario que genera sufrimiento animal. Pero podríamos analizar las farmacéuticas, las constructoras, la banca, cuánto sufrimiento, las aseguradoras, esas que te lo cubren todo, 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 pero que cuando tienes un problema siempre hay una cláusula con letra muy pequeña, muy pequeña que no has visto y que no va a cubrir tu contingencia. Como veis, no es un problema de una compañía, ni es un problema de un sector económico. Es un problema sistémico, es un problema estructural. Personalmente, yo opino que en estas grandes corporaciones no hay un departamento de mentes perversas que están diseñando cómo fastidiarnos la vida. Creo que hasta en estas grandes compañías hay buenas personas. Es un problema de ignorancia. Pero ojo, la misma que tenemos nosotras, nosotros, porque todo este sistema se sustenta en nuestro consumo. ¿Y ahora qué? ¿Os acordáis de la película de Matrix cuando Morfeo le ofrece a Neo la posibilidad de salir de la inconsciencia y cambiar las cosas o la posibilidad de mantenerse en el letargo y no hacer nada? Aquí y ahora es esta toma de conciencia. Lo que sí que sé es que no hacer nada genera sufrimiento y sin embargo, la toma de conciencia, que es un acto profundo y personal, te permite, entre otras muchas cosas, saber que eres responsable. Y ser responsable no es ser culpable. La culpa no mola una mejita, la culpa te desempodera, la culpa te deprime y además te separa de los demás. La responsabilidad te indica que tienes libertad de elección y si tienes libertad de elección, tienes poder, tenemos poder, pero no un poder de qué poderosas somos, sino un poder de podemos cambiar las cosas. ¿Por qué no? Ni más ni menos que en nuestra casa tenemos una tecnología puntera de transformación social. ¿No me creéis? Justo, poned la diapositiva. Os presento la Social Transformer Power Power. Habéis visto mi inglés de Osport, ¿verdad? Bueno, pues la realidad es que si no haces economía, te la hacen. Prácticamente hay alternativas en todos los sectores económicos, alternativas de la economía social y solidaria, que se canalizan a través de organizaciones que son inclusivas, que son equitativas, organizaciones coherentes con los retos ambientales que tenemos que abordar, organizaciones colectivas, democráticas, donde el lucro, el afán de lucro, no es el motor de arranque, sino que en el centro está el cuidado. Por eso en estas organizaciones se respetan profundamente los derechos laborales, se cuidan las personas trabajadoras. Estas organizaciones no expriman a los proveedores en tiempos y en costes para sacar mayores beneficios, se cuidan también a las empresas proveedoras. Estas organizaciones cuidan a los clientes, a las personas consumidoras, porque los clientes desde luego no son meros clientes, sino que son tu comunidad. Por eso las relaciones son a largo plazo, por eso funcionan, realmente funcionan muy bien en el servicio postventa, en atender a la comunidad, no en la captación de clientes. Pues bien, ya tenemos alternativas, banca ética, cooperativas de crédito, aseguradoras éticas, que no van a especular con sus fondos poniendo en riesgo a la sociedad. Tampoco van a invertir en cuestiones nocivas para la sociedad, como por ejemplo las armas. ¿Por qué no operar ya con ellas y abandonar esta banca tradicional que tanto sufrimiento ha generado? Tenemos también cooperativas eléctricas que están trabajando activamente en la transición energética, activando a todos los cooperativistas. Organizaciones que dan un servicio profesional. ¿Por qué no salir ya de una empresa del oligopolio que tanto daño está haciendo? Alimentos saludables, locales, ecológicos, podemos encontrar en nuestro mercado social. Prensa, medios de comunicación, televisión, radio, que no se sustentan con grandes compañías, por lo tanto son libres para contar la verdad y no mantener el statu quo, un sistema injusto. ¿Por qué no apoyarlos? Tenemos también una cultura al servicio de la transformación, teatros, cines, sostenidos por una colectividad de personas consumidoras. ¿Por qué no participar y apoyarlas desde la alegría colectiva para la transformación? Pero podríamos hablar de consumibles, de material de oficina con criterios sostenibles o de cosmética natural que no atenta contra la biodiversidad y que no genera maltrato animal y así un larguísimo etcétera de alternativas reales que ya están funcionando. ¿Dónde podemos encontrar todas estas alternativas? Pues en nuestros mercados sociales. Aquí en Madrid, en el mercado social de Madrid. Me podéis preguntar, oye, entiendo perfectamente que estas alternativas, esta manera de hacer economía tiene beneficios para el medio ambiente, para la sociedad, incluso para la política, pero la realidad es que yo estoy muy justo de pasta, es decir, tengo poco margen de maniobra con mi consumo. ¿Estas alternativas son más caras? Pues depende. Ya hay alternativas que son competitivas en precio, cooperativas eléctricas, seguros éticos, telefonía. En cambio, hay otras alternativas que aún no lo son. Es una cuestión de escala. Mientras más personas participen, demanden estos productos y estos servicios, por economías de escala se van a reducir los costes y en este sistema económico eso repercute en el precio final. Por lo tanto, sí que se necesita que las personas que no tengan problemas económicos apoyen esta manera de hacer economía y así conseguiremos entre todas y entre todos que la economía social y solidaria sea asequible al mayor número posible de personas. Como dice gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y para terminar, podríamos conformarnos simplemente con el consumo responsable como herramienta de transformación. Pero sin vosotras, sin vosotros, estaríamos perdiendo una energía, una fuerza y una inteligencia valiosísima para la transformación social. tu inteligencia. No os sorprendáis, no nos menospreciemos. Juntas, juntos, las personas consumidoras, podemos reflexionar y reforzar las estructuras de producción y asistentes. Podemos detectar que hay un bien, un servicio que aún no está en el mercado y podemos pensar quién, cuánto y cómo nos lo suministran. Y podemos reforzar valores de cooperación y de colaboración tan necesarios porque todas nosotras hemos sido inoculadas en esta cultura de la separación del individualismo y de la competitividad que tan nefasta es. No nos menospreciemos. Fijaos, los emprendedores nos han demostrado que dos frikis en un garaje montan una multinacional. Nosotras, nosotros, frikis y no frikis, en un garaje, en un rellano del ascensor con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, en una asamblea de nuestro barrio o de nuestro pueblo o en la comisión de comunidad del mercado social, podemos trabajar juntas y cambiar las cosas. Porque la energía más valiosa, la que más transforma, es la energía de las personas. Hoy vengo con la fuerza de muchas manos juntas. Pequeñas y hermosas realidades, locales, resilientes, sostenibles, inclusivas, diversas pero muy importante, conectadas, están cambiando el mundo. Aquí tienes tu sitio y te esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias.